En realidad estábamos esperando el día, el día y todas se pusieron muy contentas cuando dentro del marco de la pesca del surubí pudimos lograr este hermoso evento que en realidad junto con los chicos especiales podemos integrarnos, que eso es lo importante, integrarnos y estar todos juntos, que eso es lo importante. La modalidad de esta pesca de hoy es que no se compite. Lo que van sacando lo muestran, sacan una foto y lo vuelven a devolver. Por allí la palabra concurso quedó afuera ya de esto, ¿no? ¿Cómo fue la reacción cuando le contaste a los adultos y adultos mayores, que es el área que llevaste adelante, que iban a venir aquí al caza y pesca? Sí, la verdad que todos esperamos, porque todos esperamos concursar. Entonces por ahí es una modalidad nueva y es parte de también ver de otra manera las cosas, porque si no es siempre ganar este premio, buscar los otros y lo importante que este día es disfrutar de lo que estamos viviendo. Venir, pasar al otro lado, disfrutar. Hay gente que no conocía, el Club Caza y Pesca, gratamente se sorprendió y veo otra oportunidad para venir y pasarla lindo con la familia. Así que eso, ir conociendo lo nuestro, lo que nos forma parte de nosotros y de Reconquista. Gracias. Gracias.